¿Algunas palabras, señor Cidilo López Ordóñez, cómo se siente el día de hoy? Pues contento, feliz, están conmigo todos mis amigos, parientes, familiares, contento porque estamos regresando de la desgracia que pasó en nuestro país, desde la pandemia a nivel mundial, y ojalá que sigamos manteniéndonos tan a distancia y a cuidarse a todos Pues darle gracias a Dios por otro año más Esperándonos que sigamos con vida, con bien, primeramente a Dios porque pues hoy estamos, mañana quien sabe, y gracias a todos los que se reunieron en este momento para acompañarlo Machines se puede, no llores, chingada ¿Lo quiere o no lo quiere? Mi amigo, mi carnal Por ese momento, dígale a él si lo quiero o no Tu estilo, y lo quiero, y lo amo, como hermanos A ver, pare, si dale un abrazo pues El que llora pone un cartón, no se haga Dije que lo abrace, no que le agarre su hombro Esos momentos son muy, bastante buenos, bonitos Porque está uno con un amigo que siempre ha sido de buena fe Hemos estado tranquilos, tomando como le gusta a él a veces Pero afortunadamente ahorita pues estamos muy contentos A eso vine a festejarlo, para que él sienta que tenemos bastante estimación Salucita pues Bueno, en estos momentos vamos a ver La saludita por el cumpleaños de su hermano Y este es el tío Beto De aquí de Oaxaca Salucita tío Beto, a ver como toman los hombres Pues vamos a ver Por ese motivo Salucita Es de abecito, de abecito Sale, pues ahí está La saludita y la buena vibra para su carnal Buenas tardes Pues aquí en esta, en esta hora pues conviviendo Conviviendo aquí en la casa de mi tío Cirilo Y festejando un año más de vida que Dios le permite tener Pues quiero decirle que Que es un varón que lo estimamos Lo queremos mucho Y pues ahora sí que Pido a Dios que le siga dando mucha fuerza Para que, para seguir festejándole Los años que Dios le preste más de vida, ¿no? También este, gracias a mi tía Que siempre ha estado con él, ¿no? Y a mis primas, a mis primos Aquí hay unos amigos, a mi esposa Y toda la familia Nos lo estamos pasando muy a gusto Y muchas gracias Gracias por la invitación Y nos fuimos muy contentos Y damos gracias a Dios primeramente por la vida de él Y por la familia Saludos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes El día de hoy, este Estamos festejando el cumpleaños Del señor Cirilo López Ardoñez Es originario de San Miguel de Puerto Cochutla, Oaxaca Está cumpliendo 66 años de vida Y al día de hoy nos encontramos con Familiares y amigos Y le deseamos Mucha salud Mucha alegría, mucha paz Paciencia para entender a toda su familia Y de antemano Bendiciones y un abrazo Un abrazo fraterno Gracias Saludita Gracias 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 Gracias